Y ya sos Filarakia y bienvenidos una vez más a este, vuestro canal dedicado a la cultura griega Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, bienvenida Mi nombre es Lorena y soy la historiadora, filoelena y guía oficial de este canal Así que, como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de aprendizaje de griego moderno Si llegas nuevo por aquí, yo llevo estudiando griego moderno por mi cuenta un porrón de años Tengo en mi canal diversos vídeos al respecto, dejaré por aquí en pantalla alguno de ellos Pero, ¿cuáles son las circunstancias? Como os conté en mi vídeo que dije que ya me marchaba de Grecia, he estado viviendo en Grecia dos años Bueno, pues yo dije, es que he estado ahí viviendo dos años, pero me voy con menos nivel del que he ido Porque, bueno, pues yo estudiando por mi cuenta, he adquirido un nivel bastante decente Pero, en Grecia yo trabajaba en español todo el tiempo y solamente usaba el griego pues para el supermercado Para pedir algo en una cafetería, no lo usaba para más Sí que es verdad que el tema de oído lo he mejorado, lo he pulido mucho más, entiendo mucho más cuando hablan Pero lo que es el hablar yo o el escribir, pues es que no lo uso Ahora mismo estoy en Suecia y he dicho, es que aunque esté centrada en aprender sueco No quiero perder el poco griego que tengo, que me queda De hecho, quiero no perderlo y volver otra vez a recuperar el griego que tenía ¿Qué pasa? Que todas mis cosas de griego moderno yo las mandé de vuelta para casa Porque estoy en Suecia de manera, pues, temporal No sé cuánto tiempo voy a estar aquí o no Entonces, todos los libros más gordos, todas esas cosas, yo ya las mandé para mi casa en España Pero, claro, decidí esto Yo estoy normalmente estudiando toda la semana en sueco Pero he decidido un día a la semana centrarme en inglés Y otro día a la semana centrarme en griego moderno No quiero gastarme otra vez dinero en comprarme gramáticas que ya tengo en mi casa en España Diccionario, materiales, no quiero Entonces, ¿qué he hecho? Pues he tenido que apañármelas con recursos gratuitos O casi gratuitos, muy, muy, muy económicos, muy baratos Para poder llevar a cabo esta estrategia de estudio Y eso es lo que quiero compartir con vosotros ¿Qué recursos gratis o muy, muy baratos he encontrado para poder estudiar griego moderno por mi cuenta? Para mí, una de las cosas esenciales es tener como un libro de texto, un libro de gramática De hecho, en mi canal de YouTube tenéis una comparativa que hice entre dos libros Libros que ya están un poquito desfasados Y bueno, lo que os comenté sobre ello y que no los tengo aquí físicamente Pero he encontrado en Amazon un libro de gramática específicamente pensada Para estudiantes de habla hispana Lo cual se agradece muchísimo que estén explicadas las cosas en español ¿Vale? Es un libro que está muy bien por dos razones Una, bueno, el nivel es principiante de intermedio O sea, que si estás buscando algo de nivel avanzado, esto no es Pero está muy bien por dos cosas Una, por lo que digo, está en español Lo cual siempre se agradece estudiar, aunque tengas muy buen nivel de inglés Se agradece estudiar otro idioma con la base de tu lengua materna Entonces es mucho más cómodo Y lo segundo, todos los libros que yo tengo de gramática, que tengo en casa un porrón Todos son libros físicos Pero ¿qué pasa? Que yo decía, otra mudanza cuando yo me marcha aquí de Suecia Que me compro un libro y me lo tengo que volver a llevar y cargar con ello Que son pesos, o sea, que es pesos Que ahora tengo muy controlado el tema de las maletas, los pesos, las cajas, los envíos y todo eso Entonces, ¿qué ocurre? Que este libro, aparte de estar en formato físico Que cuesta 17 euros con algo Lo tienes en versión Kindle ¿Vale? Y eso está muy bien, porque su precio son 4,99 O sea, que es un precio muy económico Pero es que además, en mis vídeos, mucha gente me pregunta Jo, Lorena, soy de Paraguay Soy de Costa Rica Soy de Guatemala Quiero estudiar griego moderno Y aquí no llegan libros Aquí tenemos la solución Un libro con gramática explicada en español Y además en formato digital Así que ya no hay excusas, no hay problema Además, si tenéis esta suscripción de Kindle, de Amazon, de lectura Kindle Unlimited o algo así se llama Este libro está incluido Así que te es gratis Totalmente gratis Si no, bueno, pues son 4,99 euros Que tampoco es mucho Por cierto, los links a todo lo voy a dejar en la cajita de descripción Para que le echéis un vistazo Y de estos mismos autores han creado una serie De libros o de materiales de estudio A ver, no son top, top, top Pero sí que es verdad Que es una manera muy económica Y es una manera de empezar a rodar en el idioma Y que es que es muy barato Tienen, por ejemplo, otro libro que es gramática Pero con ejercicios Libro online, su precio son 3,99 Pero si tienes el Kindle Unlimited es gratis Entonces te explica, por ejemplo El verbo ser Y tienes debajo ejercicios de conjugar del verbo ser El verbo no sé qué Todo eso vas teniendo Como una pequeña píldora gramatical Y luego unos ejercicios Y luego tienen también libros de ejercicios Tanto para nivel principiante Como para nivel intermedio Varios materiales muy económicos Que pueden ayudar para empezar a arrancar O como es en mi caso Repasar, reforzar, etc Esto en cuanto a libros A material de estudio como tal Pero ahora, ¿qué otros recursos estoy utilizando? Bueno, pues por un lado Esta plataforma, YouTube Es una plataforma para aprender Muy, muy buena Y tengo 3 canales de YouTube Que destacaría El primero, el más famoso de todos Juanjo Fantoso Que aunque él tiene su Academia Egeo Su Academia de Griego Moderno Online Que por cierto es muy económica Cuesta 10 euros Y está muy bien Pero bueno Que si no tienes Cuesta 10 euros al mes Si no tienes ese dinero O no te lo puedes permitir Todavía él en su canal de YouTube Aunque no sube nuevos vídeos Pero tiene material Tiene un montón de lecciones Entonces Para repasar algunas cosas O si tú en tu caso estás aprendiendo Tienes un montón de lecciones Ahí explicadas en español Gratuitas Que están muy bien El segundo canal que quiero destacar Es uno que he descubierto Pues ahora justo Cuando me he puesto A estudiarlo aquí A repasar el griego Desde Suecia Y es Locos por el griego Es un canal que está muy bien También está orientado A personas Bueno, voy a por el nombre Lo veis A personas de habla hispana Y una de las cosas que me gustan Es el tema de los listening Tiene muchos listening Muchos Como pequeñas historias Que hablan muy despacio Tiene además Las historias Te las van contando Pero no yo que cojo Y te las cuento Sino que tiene imágenes Es como interactivo Que es mucho más atractivo Y te viene subtitulado Tanto en griego Como con la traducción En español Y además Te incluyen Normalmente Después de cada vídeo Etcétera Tienes para descargarte De manera totalmente gratuita Un pequeño Librito Con el vocabulario Y está muy muy bien ¿Vale? Entonces Os lo voy a dejar también Todos los canales Los libros Todo lo que mencionen Abajo en la cajita De descripción Y el tercer canal Que me gusta muchísimo Este es de una chica griega No está orientado A personas de habla hispana Pero en realidad No hace falta Porque la parte Que a mí más me gusta Es cuando habla griego Tiene como una sección En la que ella te cuenta historias O lo que sea en griego Pero es Slow Greek Entonces te habla griego Muy despacio Vocalizando mucho Etcétera Entonces Me parece que es Muy muy útil De vez en cuando Voy poniéndome Uno más despacio Otro más rápido Porque tiene otros Que son a velocidad más A velocidad normal Etcétera Entonces es un canal Que para el listening Está muy bien En cuanto a Instagram No uso mucho Instagram Como herramienta De aprendizaje Pero Con el griego en concreto Pero sí que es verdad Que sigo varias cuentas De griego moderno Y bueno Pues a la vez que Estoy en Instagram Y estoy ahí Echando un vistazo Me van apareciendo Sus publicaciones Y cuando me aparecen Yo me paro Las leo Y así es una manera De seguir reforzando Pues vocabulario O viendo alguna curiosidad Son varias Entonces me las he apuntado Bueno Está la de la chica De Lingua Tri Que os he mencionado Ya de Youtube El de Locos por el griego También tiene Perfil en Instagram Pero luego también También está Otra que se llama Learn Greek with Stephanos Que además me hizo mucha ilusión Porque conocí a Stephanos Cuando estaba de guía En Atenas Estaba haciendo un tour El tour nocturno Donde el Zapion Y de repente Alguien que me llama Me giro Y era este chico Y muy muy majo Luego también está Do you speak Greek? Que es una chica Que se llama Alexia Y es súper maja Greek with Nelly Luego Greek My Mind Y otro que hay Que este le he descubierto Hace poco Que se llama Greek Learning Hub Y esta cuenta Me gusta Porque tiene como un canal Como un canal de difusión No Tiene un canal de difusión Es de estos Que tú te apuntas Es como un chat privado Pero tú no puedes hablar Pero ellos te pueden dar información Entonces De vez en cuando Igual te cuentan Pues La curiosidad O la etimología De una palabra O te mandan ejercicios Te ponen un enlace Y han preparado unos ejercicios Con unas flashcards Con unas tarjetas de memoria Con unos ejercicios Todo de manera gratuita Entonces La verdad es que Es una cuenta de Instagram Que está Está muy bien En cuanto a aplicaciones No he descubierto Ninguna Así que me sea Fascinante Tengo ya un vídeo Hecho De aplicaciones De griego moderno No Creo que pueda Aportar más Que ese vídeo Entonces Todo lo que es aplicaciones Os voy a dejar Por aquí Ese Ese vídeo Para que le echéis Un vistazo Y luego En cuanto a páginas web Así abiertas El gobierno griego Tiene Una plataforma De enseñanza Para griegos De la diáspora Que se llama Stalinika Es para griegos De la diáspora O sea Está pensado para ellos Pero lo puede usar Cualquiera Yo estoy registrada Y no soy griega De la diáspora Y lo tienes también Por idiomas Entonces Tú puedes elegir Aprender griego Como con tu lengua materna Siendo el español Para la gente De habla hispana Estos cursos Que tienen Tienen cuatro cursos Dependiendo de edades Y es nivel Principiante Todavía no tienen Otros niveles Pero la idea Es que con el tiempo Vayan sacando Nivel intermedio Nivel avanzado Etcétera De hecho está muy bien Porque están pensados Para niños Para hijos De griegos O de descendientes De griegos Entonces tienes como Nivel principiante Es para más de tres años Para más de seis Me parece que es Para más de doce Hay diferentes Diferentes niveles Entonces yo Si fuera Vosotros Haría todos De hecho yo Me he hecho todos Aunque veas El muy básico Muy básico Muy básico El de para más De tres años Siempre se aprende algo Siempre notas algo Como habla muy despacio Algo de la pronunciación Y te vas a resultar Muy fácil Entonces La verdad es que está Muy bien Y luego por otro lado Está Academia Geo Que ya os he hablado De ella Que esa tiene una mensualidad De diez euros Al mes Y que está muy bien Ahora mismo No la estoy usando Pero bueno Os lo comento Para que lo sepáis También tengo un vídeo Contando mi experiencia Aprendiendo en diferentes Plataformas De griego moderno También os lo dejo por aquí Pero bueno Ya os digo Os adelanto Mis plataformas favoritas Por un lado Es la de Academia Geo Porque tiene un precio Muy económico Y tiene mucho valor O sea A nivel gramatical Es muy buena Lo que pasa Que bueno Tiene sus deficiencias Porque pues Tú no interactúas Con el profesor Tienes que estudiar Por tu cuenta Entonces eso ya depende Y luego por ejemplo Los cursos de griego moderno De la Universidad de Zaragoza Para mí ha sido El mejor curso Que he hecho Hasta la fecha ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Pero bueno De todas maneras Esto más explicado En profundidad Lo tenéis En ese vídeo Y nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya sido Muy útil Que esa es la intención Que os haya sido útil Y que os animéis A aprender griego moderno De hecho me hace mucha ilusión Porque cuando yo empecé A estudiar griego moderno Allá en el 2008 Si no recuerdo mal O sea Era Yo una loca Que prácticamente No había gente Estudiando griego moderno Y cada vez Hay más recursos Porque cada vez Hay más gente Queriendo aprender griego moderno Y me hace muchísima ilusión Así que aquí está Mi granito de arena Para seguir fomentando El estudio del griego moderno Y a ver si así También aprovecho Que está el tema Muy candente En España Porque quieren retirar O están No es que quieran retirar Pero no están fomentando Las plazas O el estudio Del latín Y el griego Antiguo En los institutos Yo tuve la gran fortuna De poder hacer Bachillerato de Humanidades No me arrepiento A día de hoy Si pudiera O sea Si volviera otra vez Al instituto Volvería a hacer El bachillerato de Humanidades A veces parece Que si no tiene Como una utilidad Inmediata No sirve para nada Pero Te da cultura Te da Conocimiento De tu propia lengua Estructuras mentales De hecho Cuando empecé Este canal Hice un vídeo Explicando 5 razones Por las cuales Estudiar griego antiguo Tendría que darle Un repaso Porque ahora tengo Una visión más ampliada Del tema Pasados los años Porque bueno Vas ganando madurez Y vas ampliando tu visión Pero también os lo voy a dejar Por aquí Porque me parece Interesante Así que nada Vamos desde aquí A darle un empujón Tanto al griego antiguo Como al griego moderno Para que vea La gente Vean los políticos Que nos interesan Las lenguas Y que no es algo Inútil Y nada Ahora sí que sí Os vuelvo a dejar por aquí Mis redes sociales Twitter principalmente Ya lo estoy Lo voy a quitar Entonces bueno Tengo que cambiar la cartela Pero bueno Os aviso Twitter Lo voy a quitar Pero en Facebook Y en Instagram Subo contenido habitualmente Y es contenido diferente Al de YouTube Es complementario Así que seguidme Bueno si tenéis Facebook Pues por Facebook Si tenéis Instagram Por Instagram Porque así tenéis Más material Más información Más sobre cultura Historia Arqueología Griego De todo Por las dos vías Y de manera gratuita Así que nada Nosotros nos vamos a ver Muy muy pronto En un próximo vídeo Ya Bye